El día de hoy anuncio que en los primeros seis meses de mi gobierno, la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León, y la refinería Francisco I. Madero en Tampico, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos y amigas mexicanos a este su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la información del día. Hoy sí que estoy más que sorprendido del tiempo que estuve aquí trayéndole la información día a día. Hoy sí que de verdad que hasta pensé que era de broma cuando empecé a leer. Ya fue que entré a la línea su X de la señora y sí, veí que efectivamente. Vamos a leer, efectivamente sí es verdad lo que veíamos. Dice, para proteger la salud de más de seis millones de personas, las refinerías de Cadereyta y Tampico se ganan definitivamente en los primeros seis meses de mi gobierno. O sea, ella ya se da por ganador. Ella ya está en la silla, ni siquiera ha entrado a los debates. Y ella ya se autodenomina como la presencia. A las trabajadoras de ambas refinerías les quiero compartir un mensaje de tranquilidad. Ninguno de ustedes va a perder su fuente de empleo. Sus derechos laborales no serán afectados por esta decisión. Pero vamos a terminar de escuchar el video y vamos a ver si es cierto lo que ella escribió acá o lo que dijo. La refinería de Cadereyta está a solo 40 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey y es la principal fuente fija de contaminación y la principal causa de enfermedades respiratorias para los 5.3 millones de habitantes de esta ciudad mexicana. La refinería de Cadereyta emite alrededor de 90% de dióxido de azufre que se esparce por distintos municipios de Nuevo León e incluso afecta al este de Coahuila. Un estudio del Centro Mario Molina indica que en el área metropolitana de Monterrey la mortalidad asociada a causas respiratorias alcanza las 1,880 muertes prematuras al año. Estas son asociadas a la exposición de la población a microparquetas. Pues bueno, ya escuchamos lo que dijo en todo el video y pues empieza a dar datos. Perrón, empieza a dar datos de kilometraje, de cuántas personas ahí quedan enfermas y todo. Pero Xochitl, ¿por qué no diste otro tipo de datos como los que yo voy a poner acá? En Cadereyta trabajan 2,500 empleados a pocos, más o menos. Y en Ciudad Madero 5,000, haciendo un total de 7,500 empleados, pero a la vez llevan el sustento a sus hogares. ¿Cuánto les gusta el promedio de cada hogar que, de cada empleado que viva en sus casas? Ellos y tres más, tres integrantes más de la familia. Entonces es 7,500 por 4, son 60,000 personas que estás dejando ahí directamente sin comer. Y los empleados indirectos, digo, y los empleados en la cadena, los empleados indirectos es el que despacha la gasolina para quien agarra su carro y llega, su moto, el autobús, el taxi. Y el alimento, bueno, digo, tienen que salir a comprar, tienen que salir a comer, y sus familias. Toda la economía que se mueve alrededor de esas refinerías, aparte, pues es aledaña a otros estados. En el caso de Tamaulipas, pues la derrama también es importante para el estado de Veracruz. Digo, porque pues en ningún momento dices, voy a cerrar las refinerías, pero pues ya tengo pensado, ideado, que se vaya a construir tal parque industrial, tal industria. Ya tengo apalabrado, tengo negociado, ¿sí? En ningún momento comenta eso ella. Y aunque así fueran, pues cuánto tiempo se le va a llevar a construir, ¿sí? Porque pues ahí en seis meses, imagínese, ella va a estar llegando, y ya uno de sus primeras promesas de campaña es dejar sin empleo a todas esas personas y sin comida a sus familias. Entonces, pues Xochitl, digo, primero, tu primera promesa de campaña fue la mega cárcel. Bueno, y ahora, la del día de hoy, pues es dejar sin empleo a esas personas. Entonces, pues, vas empeorando, digo, en lugar de que tus propuestas vayan encaminadas a que la gente te dé su voto. Bueno, está, ahora sí que imagínate, pues cuánta gente no va a perder el voto. O sea, cuánta gente no vas a perder su voto. Bueno, oigan esto, imagínense y digan, no, pues yo llegué a Xochitl, voy a perder mi empleo. O se les olvidó el caso de Luz y Fuerza del Centro Perú y Pecalderón en 2009. Eso ya se les olvidó, ¿sí? Y quién tuvo que entrar, ahora sí que al quite otra vez, y a quién fue el que tuvo que dar la cara. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien dio solución. Vamos a leerlo. Declaraciones del, del, de Rosendo Flores, quien fue, este, secretario general del Sindicato de Mexicanos Electricistas. Leo, cito. Felipe Calderón fue cínico y corrupto al extinguir Luz y Fuerza. Esto lo dijo Rosendo Flores en la conferencia en la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se dará resolución a las jubilaciones pendientes de trabajadores de la desaparecida compañera. El representante del FME recordó que fue en octubre de 2009 cuando la ilegal extinción de Luz y Fuerza, cuando se hizo la, la ilegal extinción de Luz y Fuerza, lo que significó al final de un ejemplar contrato colectivo de trabajo, la destrucción del Sindicato Mexicano de Electricistas y la pérdida del futuro de miles de trabajadores, ¿sí? Pero no solo de sus trabajadores, de sus familias y de sus seres queridos, como ya se los comenté. Y lo interesante es sacar lo que comentó Rosendo. Reprochó que cuando se anunció la extinción de Luz y Fuerza, medios de comunicación, periodistas y comunicadores, o sea, se chayoteros, este, los mismos que hoy se quejan de vivir en un país polarizado, ignoraron los reclamos de los trabajadores y celebraron las decisiones del entonces presidente. Los chayoteros, pues en ese caso hicieron como que no veían, lo escuchaban y mucho menos hablaron, ¿no? No les convenía. Pues Felipe Calderón les daba su moche. Digo, ese es el México en el que queremos vivir, queridos amigos y amigas, ¿sí? Gente que trabaja en Pemex, que, que, que piensan, que pensarán con respecto a las declaraciones, ¿sí? De la señora Xochitl el día de hoy. ¿Acaso están pensando, ustedes pondrían su futuro, su patrimonio, su familia, manos de una persona así? Yo creo que no, ¿verdad? Sí, hay que, hay que meditar el voto. Sí, tal vez, habrá mucha gente que a lo mejor no le parezcan las, este, las propuestas de la doctora M. Shenman, ¿no? Digo, pero pues, de la doctora M. Shenman a lo que dice esta mujer, hay, hay mucha, es mucha la diferencia. Mientras que una propone ver en pro de construir universidades, aumentar los apoyos sociales, ¿sí? Lo ha dicho, la violencia no se puede convertir con más violencia. Hay estudios sobre eso, hay infinidad de literatura, hay infinidad de películas, lo pueden revisar, no lo digo yo, no lo dice ella. ¿Qué es lo que quiere hacer, pues, este Xochitl Calderón? Sí, sí, pues es una mezcla entre, entre Enrique Peñaneto, entre Calderón y Fox, ¿sí? La mega cárcel, no, Xochitl, esa no es la solución. La violencia no se combate con más violencia y, hay, hay muchos artículos que hablan sobre eso, pero pues, no leen, no se documentan. ¿Quién le da solución a los problemas del país? ¿Quién ve en pro? ¿Sí? La gente del pueblo y quién está en contra, quién está pensando en destruir el futuro. Pues ya ni, ya, pues los que ya, ya están, pues bastante grandes, pues, bueno, irán, pues ya estoy pensionado. Pero imagínense, los que estamos laburando todavía. Y eso es para comenzar, ¿no? Ahorita con lo de Pemex y todo lo que, además que va a voltear a ver. Ahorita nada más está enfocado el tema de hoy es Pemex, de lo que habló ella. Pero imagínense por esa mente maquiavélica, siniestra, malévola. ¿Qué más está pasando? Y de ella y de todos sus asesores. No, que no confundan el país. Sí, no es la empresa de ellos. Ahí se confunden. Ellos son nuestros empleados. Se les paga con el dinero, ¿sí? De nosotros que pagamos impuestos. Pues, es, ahora sí que, que lo quieren ver a su modo, a su manera, a su favor. No, no, no es posible. Por eso, mis amigas, les invito a meditar, razonar el voto. Hay que, antes de ir a votar, hay que estar bien, bien, bien seguros de quién sí proponen a favor de lo nuestro, de los nuestros, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, ¿sí? Y quién está en contra. Sí, es grave. Pero bueno, este, por mi parte, es, todo es la videoinformación de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse. Apóyeme con un like. Compartan esta videoinformación, porque, pues, sí, sí, este, comenten entre sus allegados, porque, pues, sí, sí se torna cada día más grave. Hoy sí, he sorprendido con la, con la noticia del día. Bueno, en verdad, esto es todo. Les agradezco que me hayan visto. Y nos vemos en una próxima videoinformación. Chao.